A la sombra de un árbol, médicos cubanos curan a los indios Guayú, esos aborígenes de la península de la Guajira, que habitan en tierras de Venezuela y Colombia desafiando las fronteras. Aquí teníamos muchos años esperando a todos médicos, al fin Dios nos bendició con los médicos acá. Yo vine a reconocerme. ¿Y cómo está de salud? Este, más o menos, sí. ¿No se me ve bien? No, ya que tengo aquí el dolor de cabeza, dolor de los huesos, será por la vez. ¿Usted quiere que sea de los años? Sí. Una comunidad que, como pueden apreciar, es bastante pobre, pero aquí está la medicina cubana en cualquier parte del mundo. Misioneros cubanos que viven junto al pueblo Guayú, en las tierras calurosas del Zulia, donde aprenden el idioma de la milenaria etnia caribeña, su historia y tradiciones. Hemos aprendido un poco de la lengua, un poco de su costumbre, de su cultura. En pocas palabras tratan de decirnos lo que sienten, lo que tienen, lo que padecen, ya sea en signos, en palabras. Ellos dicen, por ejemplo, doler nunca, el doler cabeza habla en tercera persona. Indígenas que se benefician de las bases de misiones instaladas por el gobierno nacional, donde les llevan a los Guayú, alimentos, medicinas, y muchos se alfabetizan, gracias a las políticas sociales que tienen como fin erradicar la pobreza en Venezuela antes de 2019. A mí y a mi familia, a todos, o sea, nos gusta la base de misión, porque yo también veo clase aquí, gracias al presidente Nicolás Maduro. Resultados de las misiones sociales en los pueblos originarios de América, esos sitios distantes de las civilizaciones, como es la Guajira, la península caribeña en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde también los cubanos cuidan la vida y la cultura de los indios Guayú. Desde el Estado Bolivariano de Zulia, reportamos Marisol Blanco, Miguel Román, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.